entonces vamos a la demostración aquí al cliente a ver el patrón se acuerda que le dije yo que está en la polea loca va enfóquenme aquí se ve acá esta polea no gira mire vamos a trabajar lo que pasa si la gente está mintiendo en el cliente vamos a ponerlo aquí la cuenta está frenada me vaya también acá es normal que te frenar para ver el nuevo aquí mire mire polea loca señores ahí está mire tiene que estar girando para acá todo el tiempo para acá no para acá ahí está el problema entonces por eso que se frenó y empezó a tirar ese montón de metal entonces el problema lo tenemos aquí en el alternador así que si tienes ese problema te está chillando que está tirando metal venite corriendo papayito mamá y está con nosotros a donde a la 50 10 gareth avenue bimera 2 40 35 4 8 8 9 7 es que aquí no perdemos tiempo papayito